Al que fuego que cayó, a 120 una vez, me hizo pentecostés, de la cabeza a los pies. Al que fuego que cayó, a 120 una vez, me hizo pentecostés, de la cabeza a los pies. Me hizo pentecostés, me hizo pentecostés, me hizo pentecostés, de la cabeza a los pies. Al que fuego que cayó, a 120 una vez, me hizo pentecostés, de la cabeza a los pies. Al que fuego que cayó, a 120 una vez, me hizo pentecostés, de la cabeza a los pies. Nadie lo podrá pagar, estaría encendido, nadie lo podrá pagar. Al que fuego que cayó, a 120 una vez, me hizo pentecostés, de la cabeza a los pies. Estaría encendido, estaría encendido, nadie lo podrá pagar. Estaría encendido, estaría encendido, nadie lo podrá pagar. Estaría encendido, estaría encendido, nadie lo podrá pagar. Estaría encendido, encendido. Estaría encendido, estaría encendido, nadie lo podrá pagar. Estaría encendido, encendido, estaría encendido, nadie lo podrá pagar. Estaré encendido, encendido, estaré encendido, encendido, estaré encendido Nadie lo podrá apagar Nuevamente Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había Pero un día Cristo el tator de la vida me llenó de gozo del que yo quería Pero un día Cristo el tator de la vida me llenó de gozo del que yo quería Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había Pero un día Cristo el tator de la vida me llenó de gozo del que yo quería Pero un día Cristo el tator de la vida me llenó de gozo del que yo quería Vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey Vamos todos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey, vamos todos a alabar al Rey Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador Alávale, alávale, alávale de corazón Alávale, alávale, alávale de corazón No te canses de alabarle, no te canses de adorarle Y alávale con tus manos, alávale con tus pies Alávale con tu cuerpo, alávale con tu ser No te canses de alabarle, no te canses de adorarle Y alávale con tus manos, alávale con tus pies Alávale con tu cuerpo, alávale con tu ser El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en este lugar Y el poder está aquí, y el poder está aquí, y el poder está aquí, aquí en este lugar Juego, Juego 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 Juego, Juego, Juego Juego, Juego Juego, Juego, Juego Juego, Juego, Juego Juego, Juego Juego, Juego, Juego Juego, 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 Juego Juego, 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 Juego Juego, 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 Juego Juego, 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 Juego Juego, 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 Juego Juego, 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 Juego Juego, 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 Juego Juego, Juego, Juego Juego, Juego, Juego Juego, 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 Juego Juego, 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 Juego Juego, 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 Juego ¡Gracias!